Comienza la época de Halloween, y como no puede faltar, te presentamos una lista de animes que deberías ver si quieres pasar unos buenos sustos. Estos son, Animes para Halloween. Esta es la adaptación de uno de los mangas más aterradores que puedes encontrar. Nos cuenta la historia de un pueblo rural que se ve afectado por una fuerza sobrenatural conocida como la Espiral. Las formas en que esta se manifiesta son muy perturbadoras, convierte a personas en caracoles, hace que los cabellos de mujeres cobren vida, y claro, provoca deformidades en el cuerpo y la mente de todo aquel que se vea afectado. Los protagonistas presenciarán estos sucesos extraños y como cada vez se hacen más comunes, hasta escalar a un evento apocalíptico en todo el lugar. La animación está completamente basada en el arte del manga, e inclusive es en blanco y negro para aumentar el impacto visual de muchos de los diseños perturbadores que su autor nos regala en las páginas. Si te gustan las historias de Lovecraft, este anime es para ti. Seguramente en Canal 5 debiste ver alguna vez Destino Final, o una de sus cuatro secuelas. Son películas que tratan de cómo La Parca o La Catrina ocasiona accidentes extraños que acaban con sobrevivientes a calamidades. Bueno, este anime es algo así, pero en anime. Another trata sobre un salón de clases que ignora a una chica con un parche en el ojo, hasta el punto donde pareciese un fantasma, pues ni siquiera la voltean a ver o mencionan su nombre en la lista de asistencia. Esta ley del hielo se debe a que existe una maldición que exige como requisito que ignoren a un alumno durante todo el ciclo escolar. De lo contrario, comenzarán a ocurrir accidentes inexplicables que resultan fatalmente para el resto del salón. Por desgracia para todos, llegará un alumno nuevo que no conoce esta costumbre, así que la rompe al hablarle a la chica. Y digamos que la huesuda se pondrá a trabajar con el resto de estudiantes. Esta es la historia de un orfanato donde todos sus miembros son bastante felices y suelen ser adoptados periódicamente. Situación que festejan bastante, deseando que llegue el día donde cada uno de ellos pueda ser adoptado. O al menos así era, hasta que los protagonistas descubren que en realidad son entregados a monstruos para ser devorados sin piedad alguna. Y todo lo que se les ha dicho de las adopciones, es una vil mentira. Inclusive su cuidadora, que hasta ese punto era la mujer más amable, pasa a ser su mayor enemiga. A partir de ese momento, nuestros protas tendrán una carrera contra el tiempo para escapar de la granja, digo, del orfanato. Valiéndose de su ingenio e inteligencia para salvar sus vidas. Si a Peter Parker le picó una araña, a este prota le picó un gusano alienígena. En Parasite, una invasión extraterrestre llega de manera muy silenciosa a través de pequeños gusanos que reemplazan las cabezas de las personas para transformarlos en monstruos, cambiaformas, con tentáculos y mandíbulas. Shinichi Izumi tiene la suerte de que uno de estos aliens entrara en su mano por equivocación, reemplazándola y naciendo como Migi, que a partir de ese momento comenzaría una relación simbiótica similar a Eddie Brock y Venom. Migi y Shinichi tendrán que enfrentar al resto de parásitos que busquen eliminarlos a toda costa, así como descubrir y detener los horrores que planea esta nueva especie. Un clásico en las películas de esta época es el sexto sentido, ya saben, la del chico que puede ver fantasmas y Bruce Willis se hace su amigo imaginario. En este anime veremos una historia similar, ya que nuestra protagonista puede ver fantasmas, todo el tiempo, y son bastante feos. Solo que ella decide ignorarlos para intentar llevar una vida normal. Sin embargo, como en toda buena producción, todo esto cambia cuando en la ciudad comienzan a desaparecer muchos gatitos. Y curiosamente, Miko conoce a un muchacho que está rodeado por muchos fantasmas de estos animales, sospechoso. ¿Esto será suficiente para que ella use su habilidad y descubra al ladrón de gatos? Nuevos vecinos llegan al pueblo y se ven como los colen, solo que más siniestros. A partir de ese momento, comienzan a padecer muchas personas de una especie de anemia, y también algunas otras vuelven a la vida, pero con características muy extrañas. El personal médico del lugar no se explica que ocasiona estas reanimaciones, ni tampoco esos síntomas. Eventualmente, diferentes ataques comienzan a suceder, y nuestro protagonista deberá aprender rápido a cómo lidiar con esta invasión de chupas*** antes de que consuman a todo el pueblo. Si te gustan los vampiros que sí dan miedo como los de Salem Sloth o 30 días de noche, te va a encantar este anime. Este es el puesto más lovecraftiano de la lista, inclusive cuenta con bastantes referencias a los mitos de Cthulhu y otras novelas. La historia no se ubica en un complejo de departamentos en el que llegan a vivir personas de diferentes países y creencias, lo que comienza a causar roces entre todos hasta llegar a resultados muy feos. Todo esto se complica por la influencia de una secta que desea invocar a su dios de las profundidades, Aunque en realidad, no sospechan que muy probablemente una deidad cósmica ya se encuentre por ahí jugando con todos como si fuesen insectos. En su capítulo final, posee uno de los mejores giros de trama que he visto en animes de esta temática. Créanme cuando les digo que vale la pena. Si eres amante de las leyendas japonesas, este anime es para ti. Yami Shibai es una antología de diferentes cortos bastante tenebrosos que cuentan estos mitos de miedo asiáticos, dándoles un arte muy característico. Ya cuenta con varias temporadas, así que muy seguramente tu leyenda favorita ya se encuentra animada. Recomiendo mucho este anime para los que disfrutan de las historias de miedo en dos frases. Creo que es una muy buena comparación. Sabemos que no es estrictamente un anime de miedo, pero nos parece muy adecuado para ver en esta época de Halloween. Dan Dadan trata sobre un chico que cree en los ovnis pero no en fantasmas, y de una chica que cree en los fantasmas pero no en los ovnis, así que ambos deciden ponerse a prueba, descubriendo que los dos tenían razón. Solo que ahora unos aliens le dieron poderes psíquicos a la chica y nuestro prota ahora tiene al fantasma de una anciana poseyéndolo y quitándole sus... ya saben que. Este anime parece manejar muy bien dos temáticas que no se ven juntas en muchas producciones, refiriéndonos a los fantasmas y alienígenas. Es una de las promesas de la temporada y qué mejor que comenzar a verlo en este mes del año. Ahora, antes de llegar al final del video, pasemos por las menciones honoríficas que por alguna razón no llegaron a entrar en la lista. Aunque bueno, si te gustaría ver alguna de estas opciones en una segunda parte, déjalo en los comentarios. Estas son... ¡Y listo! Deseo en verdad que puedan agregar alguna de estas recomendaciones a su maratón de Halloween. Si crees que nos faltó alguna, te leemos en los comentarios. No olvides dejar tu like para que Goyo pueda volver. Este ha sido Mr. Misterio para Void Vision. ¡Adiós!